¿Qué es Copa Fitness Food? Muy simple, Copa Fitness Food es el estilo de vida en pareja en el mundo fitness. Un estilo de vida creado cada día. Desde el desayuno hasta la cena. Durante y en 3 a 5 comidas suceden muchas cosas diferentes. El entrenamiento en pareja, la creación de platos saludables y por supuesto lo más dulce de la pareja. Los postres fit. En el mundo saludable cada día completado es un añito de arena que se suma a nuestro estilo de vida. Siempre estando el uno para el otro para conseguir nuestro objetivo. Si tú hoy no tienes ganas, yo pongo de mi parte y juntos avanzamos. Se trata de conseguir la perfecta pareja fit. Este es tu ayuda para conseguirlo porque si nosotros podemos, tú también puedes. Con videorecetas fáciles de llevar a cabo. Con ejercicios motivadores y muchos consejos seguiremos este camino tan saludable que te hará sentir bien. Tómate esta vida con salud y alegría y notarás pronto los cambios físicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!